Hola, hola, espero que estén toditos muy bien. Yo por aquí compartiéndole otro videíto más, espero que les guste y se queden hasta el final. Y bueno, hoy yo no vengo sola, voy a estar haciendo una colaboración con mi amiguita Gualesca. El canal de ella se llama En Casa con Gualesca, le voy a dar todos los detalles, también el link para que así puedan pasarse al canal de ella. Ella va a estar también haciendo, verdad, en esta colaboración una limpieza, así que nada, tan pronto terminen aquí. No se olviden de dejar su like y si eres nuevo o nueva y te gustan estos tipos de videos, pues nada, te invito a que te suscribas. Para que así, pues, verdad, seas parte de esta casita y también pases al canal de ella. Y así, pues, también le dejen su apoyo, le dejen su like. Y si les gusta el video y el contenido, pues, se suscriben a su canal para que también, verdad, se disfruten cada uno de nuestros videos. Así que nada, espero que, pues, que se disfruten todo esto. Lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. Así que esperamos el apoyo de todos ustedes. Y bueno, ya terminamos lo que es la cama. Ahora nos vamos a lo que es la mesita para desempolvarlo y así, pues, todo esté limpiecito. Recuerdo que esta es una limpieza súper rápido, verdad, para mantener lo que es el hogar en orden y limpio. Y no se olviden también de dejarle, de hecho, verdad, de dónde vienen. Dejen saber que vienen de este canal para que así ella sepa, verdad, las personitas nuevas que han entrado a su canal. Así que muchísimas gracias de antemano. Una de las cosas que me gusta hacer es, mayormente, es limpiar el piso primero, no sé, ya es una costumbre. Y luego, pues, la, pues, desempolvo lo que son las mesitas. Y, pues, voy arreglando lo que son también los cojines y las sabanitas que hayan por ahí. También desempolvamos lo que es las cositas que tenemos en esta mesa, toda la decoracioncita, pues, ya que, verdad, la puerta siempre la mantengo abierta, pues, todo el polvito entra y se le pega a las cositas. Me encanta tener todo, verdad, limpiecito para que así se sienta un hogar muy fresco. Y, bueno, siempre, verdad, las que tenemos estos tipos de almohaditas, verdad, pues, nos encanta tenerlas acomodaditas, pero es algo que, pues, más que queramos tenerlas siempre bonitas, pues, siempre se revuelcan. Bueno, por aquí pasamos a lo que es el comedor, que de verdad no estaba tan sucio, pero, bueno, quise darle una limpiecita como quiera. Y también nos pasamos a lo que es la área de los trastes para, entonces, limpiar estos trastesitos que fueron muy pocos de la mañana del desayuno. Y, bueno, ahora limpio todas las cosas eléctricas y, bueno, pues, también lo que es el counter con algún líquido desinfectante que me ayude a remover, verdad, cualquier sucio, grasa, verdad, para que también deje todo lo que es toda esa superficie olorosa. Bueno, en caso de ustedes no me ven limpiando lo que es estas áreas, pero, bueno, sí, me encanta limpiarla casi siempre. Siempre que termino de fregar es como costumbre, pero, bueno, ya en esta área aquí, pues, se la estoy mostrando. También cuando termino de lo que es lavar, me gusta limpiarla. Y nada, las invito a que se animen a todas las personitas, verdad, que a veces tienen sus ánimos muy bajos. Entendemos que muchas veces nosotros nos cansamos como amas de casa y también, verdad, cuando tenemos que trabajar en lo que es a las afueras. No es fácil, tenemos mucha carga como madre, como mujer, como esposa, pero nada, las invito a que se motiven y, verdad, y mantengan su hogar al día para que así no se le acumule todo el sucio. Y, bueno, por aquí una limpiecita súper rápida. Pues, la costumbre de cuando uno se lava la boca y, verdad, y el toilet, verdad, pues, que se debe de limpiar, pues, todos los días, pues, obviamente, verdad. Pero es algo súper rápido, pues, para que la se mantenga limpiecita. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, bueno, amigos, ya casi terminamos con esta limpiecita súper mega rápida. Esto es para mantener lo que es el hogar al día, verdad, limpiecito, fresco y oloroso. Nada, yo las invito, verdad, que si les gustó este video, no se olviden de regalar su like. Si eres nuevo o nueva y estás pasando por primera vez, bienvenido, si es, espero que te guste este contenido, désela así. Ahí puedes suscribirte para que seas parte de esta casita. También tengo mis redes sociales, que se las puedo estar dejando en la cajita de información, por si me quieren seguir también. Son todos bienvenidos. Muchísimas gracias por su apoyo y no se olviden también de pasar por el canal de mi amiguita Gualesca. Y nada, muchísimas gracias, espero que la haya motivado y que Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo videíto. Bye. Chau. Chau. Chau.